Si hablas con el entorno, si hablas con el club, y si hablas con el Leganés, cuando yo clubbre fui al Real Madrid, con las tres partes implicadas, con las tres fuentes, con las que yo he hablado, otro nombre, del que yo llevo hablando prácticamente un mes. Nico Paz. Aunque el martes salía por ahí, que venía ya el Leganés, yo me puse en contacto con el entorno del jugador y puedo confirmar que no hay nada nuevo a lo que yo ya os he contado anteriormente. Me dijeron, es imposible que el Leganés pueda pagar traspaso como quiera el Real Madrid. Hay muchos equipos interesados, pero no muchos pueden hacer frente a una operación así. Nico Paz cuesta más de 5 millones. Seguramente entre 5 y 7 millones comprar el 50% del jugador. Eso, con un presupuesto de Leganés que rondará 45 o 50 millones, es una burra. Para un jugador de 19 años, que todavía no ha demostrado que pueda jugar en primera división. Que seguramente esté preparado para jugar en primera división, no lo voy a negar. ¿Vale? Pero no lo hemos visto. Entonces, el Leganés no va a poner esa cantidad, ni se va a arriesgar a pagar esa cantidad por el jugador. Sí que os dije que el jugador se dejó querer. Sí que es cierto que el jugador gusta al Leganés y a la mitad de los equipos de primera y a los 22 equipos de segunda. Eso es así. También es verdad, como os conté, los asuntos se los lleva su padre. Que viene mucho a Butarque porque el padre de Nico Paz, que es Pablo Paz, el que jugó en el trenice, que subió en Butarque en el 2001, por cierto, a primera división. Lleva a Julián Chico. Y como lleva a Julián Chico, Pablo Paz tiene palco en Butarque. Viene mucho a Butarque y la han visto por allí. Tiene amistad con una persona también de Blue Crow, con la que habla mucho. Y en conversaciones informales ha salido el nombre de Nico Paz. Entre el Leganés y el padre de Nico. Eso me consta que ha ocurrido, porque me lo han contado. Pero Leganés ahora mismo no puede afrontar ese 50% de traspaso que le pide el Ramariz por esa cantidad. Por eso la operación no es complicada, sino lo siguiente. Y aunque muchos medios digan que Nico Paz viene al Leganés, no sé de dónde lo sacan. Porque si hablas con el entorno, si hablas con el club, y si hablas con el Leganés, con las tres partes implicadas, con las tres fuentes, con las que yo he hablado, en el contrastal, no te cuentan que Nico Paz vaya a venir a jugar al Leganés. Y mucho menos ya. Entonces yo voy a confiar en mi información. Yo voy a confiar en lo que yo os cuento. Y vosotros creer lo que yo cuento o creer lo que cuentan los demás. El tiempo dará la razón a uno y se la quitará. Eso no quiere decir que durante el verano no se pueda producir la operación. A lo mejor se llega a una cesión simple, aunque el Madrid no las haga. Siempre. O casi siempre. También las ha hecho con algunos equipos y se ha hecho excepciones. O sea que se puede ya agradar. Quizá. Pero en principio, el Madrid quiere que Nico Paz haga la pretemporada con el primer equipo, Nico Paz quiere hacerla, el Madrid quiere que Nico Paz se quede, y Nico Paz no ve con malos ojos quedarse. Pero lo que Nico Paz quiere es jugar. Y así está el tema de Nico Paz. Que yo sepa. Que cada uno que cuente lo que quiera. ¿Vale? Entonces. Esa es la información que yo tengo y la información que yo tengo. ¿Vale? No sé si es la información que queréis escuchar, como digo siempre, pero es la información que tengo y es la información que pongo sobre la mesa. A partir de ahí, que cada uno cuente lo que tenga. ¿Vale? No sé si es la información que yo tengo. Gracias. Gracias.